El arte de la felicidad es el resultado de una entrevista de un psiquiatra al Dalai Lama sobre cómo logró personalmente la paz interior, la calma y la felicidad. Antes de hablar sobre el libro, hablemos de la persona detrás de escribir este maravilloso libro, Dalai Lama y Owar Kutler. Este libro está escrito por un psicólogo barra psicoterapeuta conocido como Owar Kutler, quien pasó unos días entrevistando al Dalai Lama. Kutler le hizo preguntas y también agregó sus propias reflexiones sobre los temas planteados. Este libro se basa en cómo Dalai Lama es capaz personalmente de alcanzar la paz interior, la calma y la felicidad. Este libro se enfoca en los conceptos fundamentales de la filosofía budista tibetana hacia la vida, el enfoque principal de este libro fue la idea de la felicidad como un estado mental, en este libro el budismo tibetano enseña a los lectores cómo pueden entregar sus sentimientos de apego hacia las ideas y objetos. Este apego permite que los objetos o situaciones externas dicten nuestro estado emocional e interno. Lección 1, no tienes que ser religioso, para ser espiritual. El cuerpo de mi tío será incinerado. ¿Sabes cuánto dura el artículo de Wikipedia sobre la cremación? Es una práctica religiosa ampliamente difundida, utilizada en muchas culturas, occidentales u orientales. No sé mucho al respecto. Nadie en mi familia es muy religioso, algunos de nosotros somos incluso ateos. Pero eso no significa que no podamos ser espirituales. El Dalai Lama dice que no importa a qué religión pertenezcas, o si perteneces a alguna, para el caso. Él cree en la espiritualidad básica, ser compasivo, una buena persona y cuidarse unos a otros. Pasé mucho tiempo pensando ayer. Di un largo paseo con mi compañero de cuarto y hablamos de la vida. Mi mamá llamó y también hablé con mi prima. Cada uno tenemos nuestra propia forma de lidiar con el sufrimiento, y ninguna de ellas es correcta o incorrecta. Para mí, ser espiritual significa ver el panorama general, comprender que hay un significado detrás de todo y aprender tanto de los eventos buenos como de los malos. Solo entonces puedo tomar lo que aprendí y usarlo para mi propio bien y para el bien común. Pregúntese, qué significa para usted ser espiritual. Y luego no dejes que nadie te diga que estás equivocado. Lección 2, lo único constante es el cambio. Cuando se le pregunta sobre el sufrimiento, el Dalai Lama comparte un gran error que cometemos los occidentales, pensar que no es natural. El sufrimiento es parte de la vida, dice, pero al rechazarlo nos convertimos en víctimas y empezamos a culpar, cuando en realidad no hay nada que culpar. Lo único constante es el cambio. Por contradictorio que parezca, significa que tenemos que aprender a dejar ir. La resistencia al cambio conduce al sufrimiento. De hecho, es la causa raíz del sufrimiento. Una vez que acepta el cambio, puede abordarlo abiertamente, encontrarle significado y aprender de él. Puedes quejarte y quejarte por dar un portazo y lastimarte la mano, grítale al cajero por ser demasiado lento y orar durante horas después de la muerte de un ser querido. Pero en el momento en que aceptas el cambio, es cuando ocurre el progreso. Es cuando te calmas y le das la vuelta a la situación. Y ese es el camino a la felicidad. Lección 3, conoce tus límites. Hay muchos enfoques diferentes para generar confianza, la mayoría de ellos basados? En desafiarte a ti mismo, incluido el mío. El Dalai Lama tiene un gran punto de vista alternativo aquí. Dice que conozcas tus límites. Sea honesto consigo mismo y con los demás acerca de lo que puede y no puede hacer. Si está de acuerdo con no saberlo todo, entonces puede admitirlo abiertamente y no se sentirá como un fraude. Entonces, en lugar de generar confianza desde afuera, genere confianza desde adentro, permitiéndose ser honesto. Y si no entiendes algo, prueba esto. Di no entiendo. La gente volverá a explicar. Sin embargo, estar de acuerdo con tus límites significa saber cuáles son de antemano, y eso requiere autoconciencia. Así que hazte una auditoría a ti mismo. En que eres realmente bueno. En que apestas. Aprovecha esas fortalezas y si honesto contigo mismo y con el mundo que te rodea.